Buenas chicos, a todos, soy Traxonset, bienvenidos a la preview del nuevo DLC de Heroes of Verón 4, Arms Against Tyranny. Estaréis viendo esto día 6, si no me equivoco. Es que vamos a echar una partida, a ver qué tal. Ya sabéis que no soy el más pro del mundo, pero bueno, vamos a probar. ¿Vamos a jugar como Dinamarca? ¿Por qué no? Vamos a intentar ser ahí un poco, vamos a jugar histórico, o sea, histórico, en el sentido de que mi plan es, vamos a ser la ratita de Alemania, ¿vale? Y que nos cuide, ¿vale? Que nos dé amor. Ya sabéis que, insisto, no soy el mejor jugador, ni mucho menos. Entonces, lo que quiero un poco es enseñar el nuevo contenido, es un poco el objetivo de este vídeo. No, insisto, no os voy a enseñar un partidón brutal. No se me da bien este juego, tampoco me gusta mucho. Entonces, yo creo que la utilidad que os puedo aportar con este contenido, a la hora de ver los vídeos, es precisamente eso. Enseñaros el contenido, que os ayude un poco a los que seáis más veteranos de Heroes of Verón 4, o que os interese más. Pues como digo, enseñaros un poco el nuevo contenido que os ayuda a decidir si os interesa más o menos. Especialmente elementos nuevos como son el mercado internacional, como son los árboles de focos, quiero enseñarlos un poco. Y también elementos como el tema de las nuevas producciones de compañías, etcétera, creo que va a ser chulo. Y es un poco el objetivo, ¿vale? Full humilde, ¿vale? Si alguno se enfada viéndome jugar, insisto, cerrar el vídeo y lo saber otro canal. No es el objetivo del vídeo, no soy un profesional de Heroes of Verón 4, ni mucho menos, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con Dinamarca. Nuestro líder es Thurman Stouning, que es un democrático. Mientras vuelven a aumentar las tensiones en Europa, Dinamarca se encuentra con un ejército débil y una economía aún arrasada por la Gran Depresión. Los daneses deben encontrar la forma de combatir su elevado desempleo y el crecimiento del extremismo en los márgenes políticos, al tiempo que reconsideran los efectos de su política de neutralidad y apaciguamiento. Dinamarca sigue siendo dueña de su destino, pero está por ver hasta cuándo. Bueno, vemos que hemos declarado la neutralidad, nos cuesta mucho unirnos a facciones. Tenemos también la reafirmación de la neutralidad. El Danelagen, hubo una época en la que nuestro dominio se extendía por el Mar del Norte. Bueno, ahí veis, ocupado la zona de Inglaterra, ¿no? Y los ingleses obedecían a nuestras leyes. Ha llegado el momento de alzarnos de nuevo y asegurar el futuro de nuestro pueblo mediante el dominio marítimo. Recuperaremos el Danelagen, y obligaremos a todos los demás países a tenernos en cuenta. Y traemos el panescandinavismo. Bueno, ya sabéis que hay como árboles de focos comunes que ayudan a toda Escandinavia. ¿Vale? Escandinavia y en menor medida toda la región nórdica han estado estrechamente interconectadas durante miles de años. A ver, miles de años me parece un poco cebado. Podrían haber puesto cientos de años, hubiera quedado mejor, ¿no? Y tiene una dilatada historia compartida. Si usamos los ya estrechos lazos entre nuestros pueblos, podemos avanzar hacia la unificación. Supongo que sea un poco más complicado que el caso del Victoriates, ¿no? Me hace mucha gracia como el foco del medio, ¿no? Como presente el tema este de los vikingos y tal. Un poco raro. Pongo Iron Man. En plan, da igual. Venga, vamos a empezar. Tío, lo que he visto, que hay varios países que tienen... Bueno, creo que uno será público. Los logros creo que son públicos el día 7. A ver. El día 7. No, son públicos hoy. Son públicos hoy. O sea que estaréis viendo también... Tendréis también el vídeo de los logros. Hay mazo de logros. Con Dinamarca y tal. No voy a desearlos por si acaso. ¿Vale? Porque no estoy del todo seguro de si cuando estéis pudiendo ver esto... Habrá sido ya el diario desarrollo. Pero bueno. Así que vamos a no concentrarnos en eso. Tío, estuve jugando una partida de prueba con Suecia. Es una barbaridad la cantidad de investigación que sacan. Es muy, muy loco. O sea, investigabas las provincias a patadas. Vale, vamos a ver primero las misiones un poco. No las he mirado apenas. Vale, tenemos una reafirmación de la neutralidad por un lado. Aquí están las misiones de los nórdicos. ¿Vale? De los escandinavos en conjunto. Como veis por aquí cooperación política y tal. No vamos a optar por esto. De momento lo iremos viendo poco a poco. Como digo. Aquí tenemos la posibilidad de firmar el Forst Lavag. Que esto nos da unas fábricas militares. Un jefe del ejército. Esto es quizá para armarnos un poco. Mi intención un poco, como digo, es tirar por ser un poco los amiguitos de Alemania. Al menos de primeras. Luego quizá ya les daremos por detrás. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ir dándole caña. La reafirmación de la neutralidad yo creo que no nos interesa. En realidad. Podemos optar por continuar el Canstabag. Que esto es que el equilibrio y bienestar y guerra se desplaza. Bueno, es que tenemos aquí la mecánica del balance. Del equilibrio y poder. Vale, que lo tenemos por aquí. Balance of Power. Bueno, como veis. The Spanish Translation. Y tenemos entre ir hacia la guerra o el equilibrio del estado del bienestar. Ahora lo tenemos un poco tirando para el estado del bienestar. Esto nos está dando más población mensual. Y nos está limitando un poco la producción. Entonces hay que tener un poquito cuidado con esto. Tenemos que ir optando un poco por lo que hacemos. Porque tenemos aquí como distintos problemas. De capacidad industrial. Luego nuestro gobernante nos da un poco de poder político. Pero tampoco es la gran cosa. Entonces, bueno, tenemos que ir teniendo cuidado. Vamos a tirar hacia la guerra. Vale, queremos ser útiles para nuestro papi. ¿Y cuántas fábricas tenemos? Tenemos 5. Claro, y esto va a ser caro hacerlo de narices. Quizá deberíamos hacer una por lo menos. Esto va a tardar en hacerse... Vamos a hacerse el 19 de octubre. Que es bastante. Y esto tardará todavía más, ¿no? 19 de octubre. Y esto sale el... 3 de febrero del 37. Vale, entonces no vamos a optar por hacer fábricas de este tipo de momento. Vamos a ir haciendo una militar. Que se vaya haciendo tranquilamente. Y como estamos de producción... Obviamente muy mal. De hecho, nos faltan hasta recursos. Lo tenemos a cero, tío. ¿Qué recursos vamos a tener con este país? ¿Qué pasa? ¿No tenemos recursos con Dinamarca? ¿Qué broma es esta, tío? Hicimos 5 de aluminio, chicos. ¿Y tengo que gastar una fábrica en sacar acero? Me cago en la leche. Vamos a ir haciendo este momento. Y con los estrelleros vamos a ir produciendo con boys. Que también me piden más... Bueno, a ver si solo gastamos una fábrica aquí. Pues quizá no está tan mal. Vale, pues vamos a optar por fortificar nuestras fronteras. Aunque quizá no es como lo más interesante, ¿no? El equilibrio... Las estrellas se vuelven a reclucir en toda Europa. Salimos a iros de la Gran Guerra. Pero no tenemos garantías de que vuelva a ocurrir tal cosa. Debemos prepararnos para lo peor sin dejar de aspirar a lo mejor. Defender nuestras fronteras y nuestra independencia es la prioridad. A ver, en realidad tampoco creo que me interese con mucho esto, ¿no? Mira, a la derecha vamos a optar por esto mejor, ¿vale? Vale, ya se completa el enfoque previo. Pues bueno, vamos a ir dándole caña. Voy a poner entrenar el ejército. Que quizá tampoco es lo más interesante. Pero bueno. Así vamos ganando experiencia y tal, que nos va a ser útil. Y bien, vamos a ir dándole caña. Vale. Yo les iré enseñando poco a poco las cosas según vayan apareciendo. Porque tampoco quiero como agobiar mucho de repente. Pero que sepáis que hay cosas como por ejemplo el mercado, la diplomacia aquí ya no se ve directamente. Sino que cuando haces clic en esta pestaña pues se te abre el mercado internacional. Donde puedes comprar equipo. Por ejemplo, aquí podríamos comprar fusiles a los británicos. Que es algo que nos vendría bien. Pero utilizaríamos fábricas civiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una entrega se nos entregaría X recursos. Entonces hay que ir con cuidado. Si queremos comprar todo, por ejemplo, pues necesitaríamos 6 envíos. Perdón, necesitaríamos 6 convoys. Que bueno, los podemos utilizar como veis aquí. Y se tendrían que hacer 3 entregas. Podemos hacerlo, por ejemplo, para que lo veáis. Nos lo acepta el Reino Unido. Y nos van a dar algo de armas. Que entiendo que nos vendrá bien un poquito pues para sacar adelante todo esto. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es especializar mucho nuestro equipamiento. Y tratar de venderlo. Ahí tenemos la fortificación de nuestras fronteras. Y vamos a reafirmar la neutralidad. Que nos va a dar poder político. Un poquito de estabilidad. Vamos a tirar un poquito hacia el bienestar. Y desbloquearemos decisiones de equilibrio de poder. ¿Vale? Como esto nos señala la declaración de neutralidad. Que lo hemos leído un poquito antes. Pero bueno, como digo, vamos a intentar optar por echar una mano aquí a Alemania. Creo que he puesto focos históricos. No estoy del todo seguro. Pero bueno, lo hemos viendo. Italia se han eleccionado el Sultanato de Ausa. Y se sume a las exigencias de Italia. Fijaros, por cierto, que esta región aquí está desmilitarizada. Me sorprende que Mariel Hahn sea de Finlandia. Pensaba que era de Suecia. Pero la verdad que no lo tengo como muy reciente. Podemos ir colocando... Bueno, podemos ir realizando aquí acciones. Que nos van a llevar hacia el gasto militar. ¿Vale? Esto supongo que es estudiar un poco qué es lo que más nos puede interesar. ¿Vale? En este sentido, pues, vamos más hacia producción y tal. Que creo que es un poquito lo que nos puede interesar. Aunque quizá al principio sería bueno ir hacia bienestar. Para tener como... Hacer quizá alguna fábrica más de... Alguna fábrica civil. Pero bueno, vamos a intentar ver si podemos conseguir fábricas civiles por misiones o algo. Porque esto nos va a ir ayudando. Se remitualiza la renania. Porque, como digo, unidad política. Aquí tendríamos cosillas que nos dan fábricas militares, antiaéreos y tal. Estabilidad semanal. Esto nos puede venir bien también. Comercial con Alemania. A ver. Esto está bien. Lo que pasa es que no quiero perder mucho tiempo. Esto realmente nos viene muy bien. Un 10% de producción de fábricas militares y tal. Cuanto antes lo saquemos, mejor. Y estaríamos creando más cosas. Y lo que conseguimos por aquí... Por lo que estoy viendo. Son como más cosillas políticas. Y militares. Y lo que nos interesa más de primeras. Yo creo que es intentar obtener un poquito de producción militar. Aquí, por ejemplo, en 35 días conseguiríamos una fábrica militar. Vale. O sea, esta, por ejemplo, nos cuesta 35 días. Vamos a sacarla ya. Vamos a leerlo también, perdón. Vuelven a intensificarse las tensiones en Europa. Y hemos de reconocer que nuestra capacidad de defensa actual es insuficiente, por decir poco. La firma de un nuevo acuerdo de defensa para destinar más capital al ejército, la armada y las fuerzas aéreas potenciaría nuestra capacidad militar y garantizaría la integridad de nuestra nación. Vale. Permite realizar los estrechos de Turquía a esta gente. Tenemos poder político. Vamos a intentar sacar alguna cosilla interesante. Teórico político no creo que nos interese mucho. Policación mensual. Apoyo fascista. Apoyo bélico. Me interesa algo industrial, tío. Rendimiento de fábricas. Velocidad de construcción de fábricas civiles. Este está bien realmente. En este de fábricas militares casi nos ayuda más. Vamos a ir colocando ese tío que nos vaya haciendo alguna fábrica militar. Y solo tenemos dos fábricas. Necesitamos fábricas civiles, tío. Vamos a hacerse algún foco por aquí que nos de industria. Ahora, vale, por lo que veo, donde más industria hay es por toda esta zona, lo que nos interesaría sería sacar alguna civil, tío. Sí, donde más hay es por toda esta zona también. Aquí nos dan más fábricas militares, astilleros, astillero, astillero. Es que nos dan mucha fábrica militar, tío. Igual podría optar por ir construyendo fábricas civiles. Es que es raro, tío, porque con Suecia se sacaban muchas más. Pero es que supongo que Dinamarca está como mucho más centrado. Mira, aquí nos ayudan a construir fábricas civiles en la zona de Islandia. Y desde luego la parte más económica parece que es todo esto. Mira, fábricas militares, civiles. Igual vamos a tirar por esto, devaluar la corona y tal. Vale, sí, ahora iremos a por la devaluación de la corona, ¿vale? Vale, pues sí, creo que vamos a tener que optar por ir haciendo alguna civil, pero es que va a tardar la vida. Entonces, como que tampoco me interesa mucho ir subiendo un poco esto. Vale, Ingeniería Mecánica Electrónica. Vamos tirando por aquí. Y ahora sí podemos ir sacando alguna cosa interesante. Ahora en cuanto podamos, pues mira, fijaros que aquí tenemos ya fabricantes de tanques. Vale, esto lo podemos ir especializando, si queremos. Fabricantes navales, aquí tenemos por ejemplo Burst, Mainstein y Wayne. Y estos cada uno podrías hacer. Venga, uno que vaya a destructores, otro a cruceros, tal. Es un poco hirviéndolo, ¿no? Esto nos da dos fábricas militares. Y espacios de construcción. Esto está muy bien, ¿eh? Pero vamos a optar por esto primero, que también nos da un poquito de estabilidad. Y es como más corto. Devaluar la corona. Si devaluamos la corona, aumentará la competitividad de nuestros productos agrícolas en el mercado internacional. Y se nos presentarán oportunidades de exportación. Vale. A ver si podemos sacar exportando, tío, algo de rendimiento. Alguna fábrica civil, alguna cosa. Esto nos va a ayudar aquí un pelín. Hemos conseguido una fábrica más. Porque aquí... Es que estamos coyuntos de Tungsteno. Pero es que no quiero... Perdón, de haceros. Pero es que no quiero gastar más, chicos. Vale, tenemos bastante poder político. Mmm... Esto puede estar muy bien, tío. Mi velocidad de investigación del 5%. Esto está muy bien también. Opinión, apoyo fascista. Población mensual, costa de ellas, económicas, abaratado. Voy a poner este tío. Rendimiento de fábrica del 10%. Si creo que nos interesa como esto al principio, ¿no? Un poco. De población estamos jodidos. Entiendo que lo de población es mano de obra. Es un recurso nuevo. Es que no me queda del todo claro, la verdad. Vale, porque vemos que hay eventos por ahí que nos van dando población, ¿no? A ver, aquí comercio con Alemania. Nos dan una fábrica civil y obtiene Alemania el evento de la propuesta comercial. Y consiguen un bonus, ¿vale? Consiguen ellos un bonus y desbloqueamos decisiones de acuerdos comerciales daneses. El tema es que, claro, yo creo que por valernos la pena, nos vale más la pena todo esto. Porque lo hacemos en menos tiempo. Es que todo esto nos ayuda mucho, ¿no? Para militarizarnos, industria... Una casi investigación aquí. Podemos intentar rushear esto, en realidad. Y aquí ya nos dan un montón de fábricas civiles. Vale, pues vamos a ir tirando por aquí. Lo que no sé, claro. Hay que ir haciendo... Cierto acercamiento hacia Alemania. Yo creo que, de todos modos, Alemania tarda bastante en invadir a esta gente, ¿no? Malchazo sobre la capital. Y aquí ya nos uniríamos al eje. Podemos rushear esto y luego tirar por lo industrial. No sé qué es mejor. Supongo que es mejor tirar por lo industrial primero porque tenemos tiempo, ¿no? O sea, mínimo vamos a tener unos cuantos años. Entonces, claro, el tema sería llegar a pillar esto cuanto antes. Así que vamos a optar por esta misión de aquí de momento. Así que, claro, la misión de Alemania... Nos da una fábrica civil que está muy bien. Vale, igual luego hacemos esta. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Bueno, aquí conseguimos a lo largo de los siglos los daneses han construido diversas fortificaciones fortificaciones para protegerse de Europa continental y la más famosa es la Daner Birke. Había a vida cuenta del rearme del Reich alemán y la agitación que provocan las potencias colindantes. Debemos construir una Daner Birke moderna a fin de proteger nuestras fronteras. Y ganamos ahí una fábrica terrestre, fortalezas en Sonderjiland, ¿vale? Que Sonderjiland, pues, es esta región de aquí. O sea, que nos viene bastante, bastante bien. Vamos a intentar optando... Ir optando por la... A ver, como es un país pequeñito... No, es que... Percebe siempre recomienda esto, o sea, que le voy a hacer caso. Vamos a ir haciéndole caso. Y, como digo, pues, más fábricas civiles nos vendrían muy bien. No sé si aquí sería bueno, rollo, ir subiendo relaciones con esta gente, ¿o qué? Está vendiendo equipo a Alemania, a Suecia e Italia. Mira, no tenemos acceso al mercado con los alemanes. Porque no nos llevamos muy bien con ellos. Pero entiendo que poco a poco, pues, nos iremos llegando bien. Aquí estamos sacando experiencia del ejército, que nos va a venir bien también. Y vamos a ver qué tal vamos de armas. Nos faltan mil armas, nos faltan cazas. Vale, podemos colocar en el cuerpo de oficiales a un experto. Pero estoy viendo si nos renta más... Vamos a ahorrar para un consejero más. Vamos a ahorrar un pelín más. Tenemos decisiones que ir haciendo aquí. Por aquí también, ¿eh? Vale, construcción. Para tener ganancia de recursos. Aunque es que no sé qué recursos tenemos realmente. Igual estoy un poco cegato. Pero... Pero no veo qué recursos tenemos, la verdad. No sé si tenemos aquí algo de... Bueno, aquí podemos establecer la unión de Kalmar, como podéis ver. Restaurar el North Sea Empire. Establish Dominum Maris Baltici. Voy a reportar todo esto, ¿vale? Por si acaso se le ha colado a Paradox. Pero de momento no veo... Películas de propaganda liadas, ¿eh? Qué curioso. De momento no veo como mucho contenido... Que nos ayude en ese aspecto. No podemos ir haciendo que esto tire hacia la guerra. Criticar a Zobar Stalling. De momento no voy a ir tocando nada de esto, porque entiendo que va a ir fluyendo solo. Vale, y aquí conseguimos un poco eso. Más de fábricas militares que nos van a venir bien para producir un poquito más de infantería, en cualquier caso. Vale. Y aquí podríamos ir poniendo al demagofascista. No veo así algo especialmente interesante. Bueno, a ver, velocidad de investigación estaría bien, ¿no? En realidad sí, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo como tanta prisa. Vamos a ir poniendo... Es que población mensual suena bien, ¿no? Tampoco estoy entrenando tropas. Este también está bien. Si vamos a hacer fábricas y tal. Ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Voy a poner a este. Casi me convence más, ¿no? Venga, fortificar las islas. Vamos a hacer el comercio con Alemania. Que nos da una civil. Eso puede estar bien. Para echar una mano aquí, un poquito más. Ah, tampoco tenemos... Bueno, tenemos espacio de construcción gracias a la industria dispersa y tal, ¿no? Pero bueno, aquí ya vamos viendo que necesitamos más y más acero. Y eso habría que intentar solucionarlo. Vale, y en torno... Una vez saquemos esto... Si tampoco tenemos tantas fábricas, ¿no? Estas están bastante bien. Desarrollar con Enlandia. Proteger con Enlandia. Vale, pues... Sin más, chicos. Ahora iremos optando también por este camino. Podemos ir colocando altos mandos. Vamos a esperar un poco. Por si queremos ir gastando alguna cosilla más por ahí. Pa-pa-m-pa-m-pa-m-pa-pam... Vale, capítulo de Etiopía. Igual podríamos haber subido primero la infraestructura, ¿no? En realidad. Comercio con Alemania Vamos a intentar subirle a la infraestructura Vale, esto nos ha dado una fábrica civil más Pero si aquí pienso que igual ir poniendo algo Que nos fuese dando apoyo fascista Estaría bien Es que todo esto lo veo como muy militar Para optar por ello primero, ¿sabéis? Es que no veo como muy interesante ir tirando por ahí primero Vale, si fortificamos las islas Nos dan esfuerzos de fortificación costera Y ganamos un montón de fortalezas y de fábricas militares Venga, vamos a ir optando por esto Vamos a obtener muchos bonus de construcción de fábricas Y el rey alemán acepta nuestra propuesta comercial Construimos una fábrica civil fuera del mapa Capacidad industrial danesa y menos apoyo para neutrales Y os consiguen un bonus bastante tocho Y a nivel de decisiones Fijaros que podemos ir construyendo fortalezas A cambio de poder político Vamos a ir dándole Propuesta de ampliación del acuerdo ¿Podemos conseguir otra fábrica civil más? Venga Venga, no está mal No está mal, no está mal, no está mal Porque si conseguimos como muchos bonus De construcción de fábricas militares Fijaros que podemos ir acumulando un montón Realmente luego las podemos sacar muy rápido Con mucho bonus Entonces igual nos rente ir metiendo nosotros De momento Alguna fábrica civil ¿Sabéis? Y luego rusear Sacar a muerte Fábricas militares ¿No? Puede estar bien O sea, lo que quiero Es que no nos reviente Alemania Por detrás, ¿vale? Oye, el avión este pasa ya o qué, tío Están liando una brutal Perdonad, eh Si se oye mucho Vale, aquí vamos a ir optando por Aquí estamos adelantados Vamos a ir optando por esto Vale, y aquí por ejemplo Armas de apoyo, ¿vale? Podemos apoyarnos en la Dance Institute y Syndicate, ¿vale? Estos tipos ¿Vale? Van a aportar Más test de ataque ligero Y límite de eficacia de producción ¿Vale? Por utilizarlos Pero nos van a costar 0,10 Oye, el avión este, tío Que pase ya, por favor 0,10 de poder político al día, ¿vale? Vamos a ganar un poco menos de poder político Pero Nos estamos apoyando en esta Compañía para la investigación Por lo tanto van a ganar experiencia también ¿Vale? Y aquí vamos a optar por la radio Vale Y vamos a seguir haciendo Las fortalezas Y así ya las tenemos hechas Aunque en principio, como digo No deberíamos dejar emplearlas Nunca debería Alemania atacarnos a nosotros, ¿no? Pero bueno Nunca se sabe Vale, fortificamos las islas Dinamarca Oriental está constituida Por cientos de islas Y nuestra armada no está ni de lejos Lo bastante grande Como para protegerlas Claro, podríamos ser un país full naval también Si construimos fortificaciones costeras En emplazamientos clave Podemos combatir posibles invasiones Conectamos las islas Con más infraestructura ¿Vale? Y aquí nos dice que Dinamarca está formada por... Ah, vale, perdón Ya lo había leído Disculpadme Disculpadme Cris económica Vale, declaración de... Oye, ¿qué está pasando, tío? Está pasando el ejército, tío No se invaden Perdón, a ver si se cae esto pronto Vale, tenemos un bonus de investigación Que vamos a utilizarlo en la construcción Y ya empezamos a acumular equipamiento Vale, entonces Lo que se me ocurre que podríamos hacer Es venirnos al mercado internacional Y tratar de vender equipamiento ¿Vale? Que nos está sobrando Todos no Pero vamos a intentar vender 100, por ejemplo Y vamos a abaratar el precio A ver si alguien nos lo compra Y Estados Unidos nos los quiere comprar Y nos produce, pues, un poquito de eso De capacidad industrial Esto va a ser muy caro de construir Va a ser muy caro de construir Pero aquí enseguida vamos a empezar a sacar Unas cuantas civiles Que creo que nos van a venir muy bien Las feroe Aquí nos dan un montón de... De capacidad de construcción Y ojito que aquí nos dan acero, eh Tío, pues igual ruseo esto Porque es que acero no tenemos Y nos está costando varias fábricas civiles Broenlandia aquí no nos da nada Tío, pues igual tiro a por esto, eh Es que nos interesa sacar el acero Es lo que más nos está costando Y liberaríamos varias fábricas civiles Creo que vamos a optar por eso, eh Aparte aquí conseguimos Capacidad industrial danesa Que nos da más producción y entretenimiento De fábricas O sea que no lo veo ni tan mal Vamos a darle Ay, perdón Nos encontramos en una situación precaria Y es posible que pronto Ni tenemos más equipo militar Para adaptarnos a esta demanda Creciente de armamento Podemos destinar fábricas civiles A la producción armamentística Ya estamos en el 37 Habría que ir acercándose a Alemania En breve Ahora iremos haciéndolo Construir fuertes costeros En Jutlandia Hacemos fortalezas terrestres O costeras, ¿no? Vamos a ir dándoles Todo esto que se vaya haciendo Lo vamos haciendo cuanto antes Así estaremos muy fortificados Entiendo que este es un camino También un poco para Para jugar totalmente defensivo También en cierta medida Pues recordad que Islandia Si no me equivoco Es un título de nuestro Dominio Entonces bueno, está bien también Ir teniéndolo por ahí Vale, vamos a ir sacando Los camiones estos Que utilizamos esta Industria militar Vale, y ahora Aquí sacaremos un poquito de De Bueno, de hecho Nos dan una fábrica De Una fábrica de construcción también O sea, una fábrica civil también O sea, que Súper bien Mirad Todas las fortalezas que tenemos Deberíamos ser bastante duro Duros de invadir La verdad En teoría, claro Vale, revientamos las cadenas de producción Y Danske Esvarske Heisen Numerosos representantes Del Bueno, aquí se ha liado en China Numerosos representantes Del Oiva, que no estoy investigando Del sector industrial Han iniciado una campaña Para que el país aumente Su producción siderúrgica El establecimiento de una nueva planta Podría ser el impulso Para la economía Volviéndonos más autosuficientes Muy bien Vale Producimos muchísima Muchísima Muchísimo armamento Tengo mucho acumulado Creo que sería muy bueno Venderlo en mayor cantidad La verdad Aquí Vamos a vender equipo Y vamos a poner un poquito más caro Intentamos venderlo todo Tío Precio normal A ver qué pasa A ver si nos lo compra alguien Vale Noruega nos lo compra 1400 armas nos compran Venga Perfecto Vale, nos quedamos con unas pocas menos Finlandia también nos compra Vamos a pillarlas Seguimos con esto Construcción 2 Vamos a optar por la industria dispersa 2 Vale Y nos interesaría pillar esto cuanto antes Ahora iremos a por ello Que nos va a dar un teórico Por cierto 15% de investigación nuclear Podría estar bien Ir a sacar la investigación nuclear también Y aquí en Groenlandia Es que claro Yo lo que me rayo un poco de Groenlandia y tal No sé hasta qué punto está el rollo Integrado y tal Pero bueno Tenemos por aquí la esfera y tal también Esto es nuestro directamente O sea que debería estar bien Tres civiles Tío Creo que no renta nada Se ir haciendo civiles Pero bueno Aquí vamos a pillar una más Insisto que aquí Se nos debería liberar un poquito esto Es que claro Tenemos aluminio Vale Venga ya nos hemos quedado bien De 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 acero Vale entonces aquí podríamos Ir a la esfera Sacar más féricas militares Pero creo que nos interesa mucho esto O sea Una clase de investigación Yo ya es algo que veo que está muy fuerte Y aquí nos cargaríamos la crisis económica O sea esto está muy bien Aquí nos cargamos la crisis económica Voy a sacar esto primero Que lo veo muy interesante Y luego vamos a cargarnos la crisis económica Que esto nos está Fastiando población mensual Y apoyo democrático Y luego yo creo que empezaremos ya Por lo de los nazis ¿Vale? Porque si no nos van a fastidiar Y no queremos que pase eso Vale con esto ya terminamos Con los trabajos de fortificación Y no estoy entregando tropas Porque entiendo que No tenemos tampoco población O sea que A ver si eso lo podemos ir solucionando También Bueno y este instituto El instituto de Torrens no sé qué Fundado por el físico Niels Bohr Es una eminencia mundial en física Si financiamos la institución Y ampliamos sus instalaciones Pues echaremos los beneficios Más adelante Ahí va Así que vamos a ponerlo A vender Vale y fijaros que aquí La compañía de Forenim De MotorNassen Está haciendo motores Podemos especializarla ¿Vale? Entonces aquí podemos Por ejemplo Poner más blindaje Que puede estar bien Vale y aquí vamos a optar Por la computadora Por ir sacándola ya Eh Es para que la estoy liando Aquí la computadora Ahora sí Y decisiones Es para hacer un centro de suministros Que estaría bien Pero de momento No voy a tocar nada Muy poca estabilidad Mira que hemos tomado Alguna misión De subir la estabilidad y tal Estamos en finales Del 37 A estos focos Son muy rápidos Tío Son muy rápidos Esos focos Entonces voy a optar Primero por quitarnos La capa La mierda esta ¿O qué? Yo creo que sí Tío Vale y tenemos una casilla Más de investigación Que como digo Eso está muy bien Vamos a ir sacando artillería Perdón ¿Qué podría haber puesto aquí? Ah mierda Eh La he liado Podríamos haber puesto una fábrica Y no la he puesto Así sin querer Aquí podemos ir poniendo A ver de momento Vamos a ir optando por defensa ¿Vale? Y aquí vamos a poner Este especialista en reformas Vamos a ir optando por la defensa Aquí está la pobre Danzig Y Danzig Vale detección de radio Perfecto Y aquí puedo ir sacando esto ¿Verdad? Hostia Tenía un descuento igual De la siguiente Tiene un descuento aquí Pero lo he gastado ya Intuyo ¿No? No lo puedo gastar Igual si lo cambiaba Igual si lo cambiaba Se volvía a colocar bien Y tal Pero bueno De acero estamos bien ¿Eh? Que lo guay sería empezar a producir Algún tanque O alguna cosilla Ya que tenemos poca población Pues que al menos Sean buenos combatiendo ¿No? Vale Vamos a ganar Superioridad aérea Que no estamos produciendo Nada de aviones Pero bueno Pues ir sacándolo Y que se vaya acumulando Aquí un poquito De experiencia Vale eso Sacamos aquí Lo de la crisis económica Y nos ponemos A volvernos nazis Vale Voy un poco Lento ¿No? Igual voy un poco tarde No lo sé Yo confío en que nos haga bien Esta Este planteamiento ¿No? Si hubiéramos Comerciado con Gran Bretaña Hubiéramos conseguido Apoyo para los neutrales Y otra fábrica civil Igual hubiera estado bien No sé Pero tampoco perdemos nada ¿No? A cambio Es raro La última vez que la guerra Salto a Europa Para defendernos Construimos Tunis Ligen Una serie de fortificaciones Que protegían Kunisan Muy bien Vale Y aquí No puedo optar por nada Bueno por esto Perdón Vale 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 pues Vamos a quitarnos Ya la crisis económica Creo que nos la quitamos Con esto O es un poco peor O es un poco mejor ¿No? Es que no sé Si la población mensual Es la soldadesca Tío Ahora lo veremos Ahora lo veremos Porque si empezamos A sacar soldades Que empezan a entrenar tropas Pues que de momento Como que no quiero hacerlo Un poco por eso Y ahora que Empecemos a hacernos Ya fascistas Al sé que algo Nos puede apoyar En ese aspecto A ver Lo sí hubiera sido Ir a muerte A bienestar Al principio Y conforme pasaran Los años Ir tirando Hacia guerra ¿No? Hubiera sido lo suyo Quizá A nivel de estrategia Pero bueno Eso Está bien Quizá Si lo queréis considerar De cara a vuestras A vuestras campañas ¿No? A ver Vamos a poner Es que Es como muy naval todo ¿No? No quiero gastar Poder político En esto de momento No me llama Como mucho Aquí para ganar Un poquito más de estabilidad Estaría bien Que estamos un pelín bajos Sin que al entrar En el centro unido de China Voy a acumular El poder político De momento En el teórico Esto es menos Coste de doctrinas ¿No? Vamos a poner La terrestre Como veis Ya no Colocas Empresas como tal Como pasaba antes Yo creo En la idea Es un poco Que son como Más flojas Al principio ¿Vale? Y luego Van evolucionando ¿No? Me gustaría sacar Como algo más De recursos Que nos compraran O algo ¿No? Vale Aseguramos la línea De suministro Ahora veremos Si se nos ha ido La crisis Y ahora si Vamos a optar Por unir a la derecha Dinamarca Lleva demasiado tiempo Bajo el gobierno De irresponsables Nos da un poco De poder político Que está bien Y la crisis económica Entiendo Que se nos ha ido A luz de Austria Pues sí Venga vamos a Intentar Hacernos nazis ya Creo que vamos lentillos ¿Eh? Bueno a ver Un 13% de fascistas ¿Qué tal nos llevamos Con Alemania Por cierto Tío Porque Hemos comerciado Con ellos Nos llevamos mal ¿Eh? Puedo mejor Relaciones con ellos A cambio De poder político Y tal No sé si nos pedirá Algo especial Para unirnos al eje Vamos a cotillearlo Mmm En principio Esto por ejemplo No lo voy a hacer De primeras Vamos a intentar Rusiar A ver Hay que conseguir Ambos ¿No? Apoyo a los conservadores 35 días Vale Y esto se mueve Hacia la guerra Venga pues vamos A ir dándole Conspirar con el cuerpo De oficiales Ya tenemos Una coalición de derechas Unificada Con un mandato político Más largo Y una agenda Más coherente Ahora podemos abordar El cuerpo de oficiales Y perseguir Al menos algunos A que se unan A nuestra causa Ok Mmm Y eso nos va a dar Poder político También Vale El almacenamiento De combustible Aquí ya nada más Vale Vamos a intentar Sacar Mmm Aquí nos podemos Apoyar En la compañía Automóvil Dispictica También Vamos a ir Haciendo Alguna cosilla De estas Máquinas De herramientas Mejoradas Y vamos a ir Sacando Los vehículos Blindados Como veis Vamos gastando Que además Poder político Si usas Si usas Todas las Compañías Pero bueno Tampoco Lo veo Ni tan mal Vale Conspiramos Con el cuerpo De oficiales Podríamos Ahora Reforzar Este cuerpo De oficiales Que nos daría Un montón De experiencia Y nos Moviríamos Más hacia la guerra Y conseguimos Un consuelo Político Que nos da Mano de obra Y nuevos Generales Y van a ganar En experiencia A los generales Eso está muy bien En realidad Igual Le hay que hacerlo Antes de aquí El apoyo Al NSDAP Este el 20% Tenemos que conseguir Apoyo Apoyo De los De esta gente Vale Pues voy a cambiar Aquí a algún tío Rendimiento de fábrica Voy a cambiar A este Que igual Tenía que haberlo Hecho antes Demagogo fascista Vamos a ir cambiándolo Luego lo podemos Volver a cambiar Más tarde Que nos sobrará Poder político En algún momento Podemos Podemos ponerle a él O sea Yo creo que No es mala idea Y aparte Pues tenemos Bastantes fábricas Ya o sea La cosa como Como es Tenemos muchos Bonos de construcción De fábricas militares Quizá Los hijos Serían simplemente Spamear fábricas militares Sería más rápido Probablemente Porque Ir a civiles Yo creo que no No va a merecer la pena Vamos a intentar Sacar tanques También Tenemos la industria De tanques Es un poco raro Como tener las industrias De primeras ¿No? Como que molaría Que hubiera rollo Una decisión Rollo Crear la industria Alguna cosa así Se la apoyan Los conservadores Vale Aquí podemos Conseguir Apoyo del fascismo Y 10% De población Reclutable Me gusta mucho Esto Con esto No habrá Elecciones públicas Ah claro Porque ya tenemos Apoyo fascista Vale Voy a sacar esto Primero Voy a sacar esto Primero Y empezamos a reclutar Gente ¿Vale? Que realmente No sé ni que divisiones Tenemos Tío Habría que intentar Sacar alguna chula Esa tiene Artillería Y ingeniería Esta me gusta O sea Muy básica ¿No? Habría que poner quizá Antitanques Este es un pelín caro De momento Vamos a sacar esto Por ejemplo Espera Teníamos este aquí ¿No? Si vamos a sacar esto Mejor El radar decimétrico Se pierden Dos días de investigación O no Ah Estos focos salen muy rápido O sea que tampoco Pasa nada Y como digo Sacamos aquí un poquito De 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 población reclutable Está muy bien Ya enseguida van a gobernar Aquí los fascistas Entiendo que El eje nos invitará pronto Y Siendo Esclavos de Alemania A ver si Nos ayudan a conquistar Toda Escandinavia ¿No? Sería un poco el plan Sería un poco el plan Y por supuesto Inglaterra ¿No? Que tenemos que hacer El plan también es hacer Una muy buena flota Hacer una flota muy poderosa Con la que Tener el dominio naval Y que nos ayuden a desembarcar En los En los países Ingleses Ahí está el hospital de campaña Uy bueno Quería hacer esto Y esto Es que sigue estando pronto Vamos viendo investigación Y tal Podemos ir sacando Modificadores de tanques Pero para eso Casi mejor hacemos Estas cosas Y así las vamos teniendo Muy poca estabilidad Tío Ahora hay que ir subiéndola Mira Menos 20% de estabilidad Vamos a pillar con esto Esto es bastante duro Pero bueno Entiendo que la podremos ir subiendo Pero vamos La cosa es llegar A estos focos Cuanto antes ¿No? Marcha sobre la capital Por fin ha llegado el momento Que nuestro partido se revele Y tome el futuro Del reino de Escandinavia Debemos marchar sobre Copenhagen Y hacer unir nuestras voces Venga Y gobierna este tío Populista de derechas Población mensual Vale Tenemos un poquito ahora De mano de obra Me voy a atrever A reclutar Una división de infantería Aunque me gustaría Modificarlo un pelín Con antitanques Pero claro Habrá que producirlos ¿No? A ver Tenemos de todo Artillería No produzo Hostia No estoy produciendo artillería Que cagada Bueno Cagada Pero se puede solucionar Vamos a bajar un poco La producción de armas Que estamos bien Vamos a producir Artillería remolcada ¿No? Con este tío Que nos falta Wolframio Vamos a poner aquí Las tres fábricas De momento Wolframio Wolframio Ha cambiado la bandera Por cierto el país No me había percatado Ahora sí Y se nos ha ido La mano de obra A la verga Vale Wolframio Hemos dicho Comercio Perdona C Que estoy con un poco pez A veces tío No se me empano Aquí comercio Amalaya Británica Vamos a comprarle A España Nacionalista Que tiene como más sentido Vale Y hacemos la marcha Sobre la capital Vale Y eso intuyo Que mi plan Pues tendrá frutos ¿No? Tomar el poder Ahora veremos un poco Por qué caminos Nos lleva esto Dinamarca Primero Porque veo aquí Que igual Tienes como Algo rollo Más independiente O un rollito Más de De estar Con Alemania ¿No? Ahora veremos ¿Qué pasó Y con los aviones? Tío Acordo de Múnich Marcha sobre la capital Vale Vale Porque aquí Como digo No veo como Nada especial De momento Vale Pues si o si Nos hacen Pedir apoyo O sea Podemos tomar el poder Si tomamos el poder Necesitamos tener Un 40% de apoyo Al partido nazi Y nos da bastantes Bonus Pero nos mete En una guerra civil Esto nos mete En una guerra civil Y si pedimos Apoyo Dinamarca Nos pide apoyo Si nos acepta Nos da poder político Ganamos estabilidad No hay elecciones públicas Y aparentemente Por lo que leo Bueno Hay guerra civil igual Pero nos unimos Al eje directamente Entonces Igual a Alemania Nos ha hecho una mano Y como el plan original Era este Al quizá nos vendría bien Reforzar los cuerpos De oficiales primero Porque vamos a tener Más experiencia Venga Vamos a hacer esto Primero Vamos a reforzar Los cuerpos De oficiales Vale Renunciar al trato De trianón Y después Pediremos ayuda A Alemania Creo que vamos bien Aún no estamos En el 39 Y estos focos Son muy rápidos Vale Hemos vuelto A ganar experiencia Estoy optando Por esto Y Vale Aquí nos interesa Producir Más rápidamente Incursión A ver Estoy haciendo esto Como que sé lo que hago La verdad Vamos a poner dureza Por ejemplo Que sean muy duros ¿No? Le estamos metiendo dureza Y vamos a poner Una compañía industrial En el gobierno Mira Velocidad de la investigación Industrial Vamos a poner eso Así nos podemos dedicar Luego a sacar Barcos Que es otra de las cosas Que quiero hacer En esta campaña Como digo Esto sigue muy caro ¿No? Estamos ya casi En el 39 Quizá podríamos ir Haciendo alguna cosilla De estas ya Tampoco hay tanto Malus Vamos a ir haciendo Límite de producción Bueno Vamos a ir haciendo Esto primero En total Esto va más lento Que el caballo El malo ¿Vale? Forman divisiones De asalto Los fascistas Conseguimos un 40% De apoyo ya Está en el 39 Casi podríamos Casi podríamos Hacer este otro foco Tío Pues que no entiendo Que ganamos En este caso Nos unimos al eje Directamente Y en este caso Parece que no Militarista Fascista O sea Conseguimos un líder Que aparentemente Entiendo que es mejor Frius Clausen Claro Conseguimos un líder Que es mejor Pero si yo creo Nos interesa mucho más Ir con Alemania Ya ¿No? Estamos ya teniendo Bastante mano de obra Poco a poco No quiero Calentarme A sacar más Más tropas De momento Vale Con esto como digo Deberíamos tener Más tropas Y tal Venga vamos a pedir ayuda A Alemania Y el soldado Que salga Que salga aquí Y porque no puedo Indicar que es una Directamente esta Compañía Pues no lo sé La verdad No lo sé La verdad Vamos a optar Por A los ligeros Son más baratos Pero deberíamos poder Sacar mucha industria Vamos a sacar medianos Porque deberíamos poder Sacar mucha Mucha industria Y vamos a Quiero que sean Muy duros Vamos a sacar esto Quiero que sean Muy muy duros Nuestros tanques Policía militar Sacando mantenimiento Vamos a ir haciendo Todas las investigaciones Que podamos Y voy a sacar Ya esta unidad Y vamos a dejar de entrenar Porque en principio Va a haber una guerra civil Ahora Vamos a ver que pasa Y de doctrina Vale Doctrina naval Nos piden Voy a querer sacar Jugar con submarinos Tío Así que vamos a optar Por esto Detección del comercio Vamos a entrenar Las tropas Cuestión flexible Vale Quiero Defensa de área Que me cubran Todo esto Y en el cuerpo De oficiales Vamos a poner aquí Un tío De De defensa Vamos a optar Por defender Primero Muy poquita estabilidad Como podéis ver Muy muy poquita estabilidad Yo creo eso Que el líder Es bastante peor Porque pedimos Ayuda a Alemania Es un poco la idea Creo Cooperación militar Dano-alemana Esto nos mueve Todo Hacia La guerra Y conseguimos Subsidios De equipos De infantería Y tal O sea Que podemos Comprar Equipo de infantería Más barato Si no me equivoco Vamos a ir pidiéndolo Y aquí podemos Sacar Un rasgo Esto es Los antitanques Bueno La artillería En general ¿No? Defensa Incursión Vamos a meter Ataque ligero Aquí Venga Actualizar una variante Mira Podemos actualizar Las compañías Automáticamente Vamos Nos falta De algún recurso Cazas Vale Infantería Vamos muy bien En realidad Podrías ir vendiendo Tío A ver si nos la compra Alguien El rey El rey Alemán Nos manda Su apoyo Conseguimos Poder político Y esto empieza La guerra ¿No? O no ha habido Guerra al final Vale Ya estamos en el eje Ahora podríamos ir Tirando más Hacia la guerra ¿No? Eso quizás sería Como buen plan Prohibir los uniformes Políticos De la oposición Claro Esto nos va a dar Menos estabilidad Todavía Que ya tenemos Bastante poca Entonces hay que tener Como cuidado Con eso A ver Aquí podemos ir Poniendo Desgaste División Vale Voy teniendo Más Voy teniendo Más Tropas O sea que vamos A ir produciendo Otra unidad Vale Me hace el tren Atravesando el mar Y metiéndose En un puerto Un poco raro ¿No? Un poco raro La verdad Pero bueno Esta canción Es nueva Solidaridad De la estrella Del norte Pues parece que sí Es nueva Esta canción Chicos Vale Y aquí entiendo Que se nos habrá Desbloqueado Alguna cosilla más Unidad de la nación Nos pide 100k 100k De mano de obra En el campo El equilibrio De la guerra Al 30% Vale Equilibrio de la guerra Al 30% O sea que vamos a tener Aquí tomando acciones De estas O sea Intentar acumular Un poquito De poder político Ahí está La cooperación militar Vale Y como no podemos Seguir más Por aquí De esto No vamos a pillar Nada No Porque es como Más cosillas De investigación Y tal Vamos a volver A hacer algo Por aquí Alguna civil Vamos a Mira Desarrollar las islas Con decisiones Vamos a ir pillando Una cosilla De estas Hay alguna que sea Especialmente interesante Es que me interesa Un poco esto Intentar sacar Alguna civil Más Rápidamente Tendría que haber cancelado Esto igual Pero bueno No pasa nada Vale Voy a ir tirando Ya por algo de aquí Mira Prohibir los uniformes De la oposición Es que esto Me quita mucha estabilidad Mira Esto es un 10% Con esto igual Ya estaremos En el 30% En verdad El rey alemán Ha aceptado Nuestra propuesta Nos unimos Al grupo De investigación Conjunta Programa Conjunto Germano danés Y tenemos Un descuento De investigación Para el blindaje Gracias a eso Muy bien Como digo esto Necesitamos 100k De tropas En el campo De batalla Que eso realmente No me acuerdo Muy bien Como se veía Pero Estoy añadiendo Un par de unidades Más Que se van entrenando Tranquilamente No tenemos prisa Por sacar nada Ahora mismo Y ya podemos ir a Por unas armas Mejores Y vamos a meter Ataque ligero Aquí O sea Se va a ir metiendo Ataque ligero Tenía que haber metido La actualización automática Y en doctrinas Estos son las áreas Pero parece ser Que no puedo Piarlo Por algún motivo Tengo experiencia suficiente Tengo 107 Bueno Aparentemente No podemos Y ya estamos Modificándonos Hacia la guerra Y eso Mi idea Es que Nos cuide Alemania A ver si Sucede A ver si sucede Porque igual No sucede Vale Yo estoy en la marca Primero No está en guerra civil Frente nacional Frente nacional del norte Igual esto es para crear Como nuestra propia facción O algo del estilo Vale Aquí ya podemos ir optando Por esto Ir mejorando las compañías Que nos va a ayudar Sin duda alguna Vale Vamos a intentar Vamos a intentar ahorrar Un poquito De poder político Para hacer alguna decisión Más potente aquí Y nos empieza a faltar Mano de obra Y España No está incumpliendo El Wolframio Está perdiendo La España nacional La guerra No Pues está bien No entiendo Por qué pierde Y expandimos Nuestra industria Puedo optar Por algo Por aquí Entonces Nada De momento no Pues vamos a seguir Haciendo cosillas Industriales Por aquí Vale Aparte Se construyen Ahí más rápido Las fábricas Y tal Mira Aquí no están Descuentos además Para las siguientes Tecnologías Vamos a ir pillándolo Vale Y tenemos un proyecto De inversión De desarrollo Mirad Ah no está casi De construcción Pero sin más No me interesará mucho eso La construcción Vale Aquí no voy a pillar Nada más de momento Porque vamos a pillar El bonus Esto sigue muy caro Bueno Sigue muy caro Y no Esto se podría ir haciendo En realidad A ver 408 días No dejan de ser muchos ¿No? Vale Aires Ahora podemos pillar Vamos a pillar De cazas Terrestre no puedo pillar Vale Nuevo chasis A ver si podemos empezar A producir tanques pronto Mira Podríamos intentar sacar este En plan avanzado Vale Y doctrina terrestre Pero me sale que la puedo pillar Pero no la puedo pillar Ahora Vale Y aquí la buena era Tradicionalmente esta Pero claro Vamos a intentar Como vamos bien de tecnología Ganar con eso Y aquí Vamos a poner ataque Por ejemplo Si la idea va a ser Centrarnos en En flota Sé que aún no estoy Investigando nada de flota Pero bueno Luego lo sacaremos rápidamente Estoy seguro Vale Y hay que intentar conseguir Eso Más Más apoyo a la guerra Claro Que eso nos va a putear Ya del todo Las fábricas civiles Yo creo que es mala idea Hacer tantas civiles En verdad Pero bueno A ver si conseguimos Unas cuantas Por lo menos La verdad que Yo creo que He perdido ahí un poco El tiempo La verdad que creo Que he perdido un poco El tiempo ahí Con las civiles Y tal Pero bueno A ver Supongo que si está Ya ahora la guerra Con esta gente Podemos intentar Mandar ahí Nuestro ejército Echar una mano Ya estoy sin soldades Que por cierto Ya estoy sin soldades Yo no tengo 100k En el campo También están Sin desplegar Igual si los despliego Lo tenemos ya A ver No No lo tenemos todavía Pero necesitamos Más soldades Y no puedo Pillar más Manobra 5000 Merece la pena Tío Bueno Por la acción reclutable 1,5% Venga vamos a pillar esto Que utiles los focos La verdad 15,6% Meta Italia Y esto Es que queremos Simplemente sacar Un poquito más De Que ampliamos El reclutamiento ¿No? Está bien ¿Y esto qué es? Allspot Ah vale Esto nos va chetando Las Las Compañías Es que las compañías Tienen como tamaño Y tienen fondos Entonces van siendo Como cada vez más fuertes Es interesante eso Vale Y tenemos equipo obsoleto De artillería Vamos a producir Artillería mejorada Bueno Tenemos fábricas Perdiendo el tiempo Podríamos ir haciendo tanques Pero en un momento Bueno Vamos a esperar un poco más Aquí hay algo que me dé Población reclutable Es que igual lo hay Tío Valencia Apoyo bélico Esto sin más ¿No? Defensa Ante cambio De ideología Pierdo de estabilidad Nah Esto no nos interesa Ahora puedo hacer El desfile militar Este Igual me da No No nos da Tampoco más Más población reclutable Ni nada No sé Vale Sacamos 5.000 hombres Literal Esto un poco A ver A ver si por aquí Tenemos algo más Apoyo de guerra No Vale Aquí hay más 5.000 hombres Más Aquí tenemos Que no lo veo realmente Es que tampoco me quiero Aquí 1.500 Tampoco me quiero meter Por algo que nos Pueda fastidiar Velocidad de planificación Más 10% Se nos abratan Las doctrinas Es que Sacar Literal 5.000 hombres Es un poco rata Esto A ver Estas son baratas Esto que nos daba Bueno Nos van quitando Lo del ejército Desatendido Así que bueno Nos llama El Reich Alemán A las armas Así que vamos a Acudir Contra Italia Y Eslovaquia ¿Qué? No, no Ah no El Reino Unido Y tal Vale Y Francia Y Y con Polonia ¿Qué ha pasado? Está en histórico Esto O sea Debería haber atacado A Polonia Entiendo En fin Un poco raro Vale Vamos a poner aquí Un poco más De ataque ligero Y equipo obsoleto De Infantería Y ahora sí Se nos va a ir un poco A la mierda Se nos va a ir un poco A la verga Esto la verdad Pero bueno Ahora intentaremos Sacar alguna fábrica Militar más Es que de hecho Claro es lo que digo Podríamos estar Voy a cancelar estas Y vamos a meter Más fábricas militares Que esto además Se deberían producir Muy rápido A ver Mira El 3 de octubre Sacamos la primera ya Es que tenemos muchos Bonos de producción De fábricas militares Y Ya sacando Todo esto Nos da ya Mira Ya tenemos Unión a la nación Vale Perfecto Vale pues terminamos Esta misión O sea Este árbol Esto de aquí Y vamos a hacerlo De unión a la nación Ya Y bueno Estamos en guerra Tío Habría que Habría que hacer algo ¿No? Tienes que claro Doctrina ofensiva Es que por mi Vamos full defensa Pero claro O sea Me uní a la facción Estamos en guerra Italia tercer rights Pero ¿Por qué no Se pelean Tío? Es raro Incidente de Panay Es raro ¿No? O sea No lo he terminado Entender El apoyo A bélico No nos da Población reclutable No nos da ataque Y tal O sea que la gente Este motivada ¿No? A ver Aquí sacamos 5000 hombres más Pero bueno Ahora estamos bien Ya de soldades Que al menos Para lo que necesitábamos Ahí conseguimos Una casi de investigación Más Yo aquí Lo que quiero ver Recuperar Noruega Esto es lo que quiero ver ¿Vale? Esto es lo que quiero ver Esto es lo que quiero Que tengamos ¿Vale? Rollo Asurar Noruega No está la justificación De guerra anexional Contra Noruega El tema es Si seré capaz De ganar a los noruegos Yo imagino que sí El tema es que Igual declaramos la guerra Y Claro Estando Jengar En el eje y tal Pues va a ser complicado ¿No? Porque imagino que todo esto Sea petar de ingleses y tal Y Y no conseguiremos nada Entonces la verdad Que no sé muy bien Qué hacer Vale Reorganización del Jair Vamos a unir a la nación Ahora que Nos hemos hecho Con el control del país Es imperativo Que consigamos el apoyo Del pueblo Aunque no puede hacer mucho Para ponerse a nosotros Mejor que el popular Se esté de tu lado Dispuesto a luchar por tu nación Que A punto de darle una apuñada Por la espalda Restauraremos el imperio vikingo Y arengaremos al pueblo Para que luche con su país Vale Capace combustible Ganamos petróleo 10% reclutación Recutable Nos viene genial Así que bueno Creo que lo vamos a dejar Aquí por este primer capítulo Muchas gracias por llegar Nos vemos en el siguiente Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!